Quisiera yo tener un verdadero amor Que sepa comprender mi soledad Quisiera yo saber en dónde está ese amor Para entregarme a él, ay qué ansiedad No sabes cuánto he sufrido Por no tenerte cerca de mí La vida me ha maltratado Y me ha destrozado el corazón Quisiera yo saber en dónde está ese amor Para entregarme a él, ay qué ansiedad Toda vida entera te entregaría Si tú me dijeras que tú eres mía Socorro te necesito, muchito así Tú sabes que yo soy tuyo, solo de ti Yo la vida entera te entregaría Si tú me dijeras que tú eres mía Me entregué mi corazón solito, solito a ti Dime que me quieres mucho, compocito a mí Yo la vida entera te entregaría Si tú me dijeras que tú eres mía Si estuvieras en mis brazos rico pollito Te enseñarás de la vida lo sabrosito Yo la vida entera te entregaría Si tú me dijeras que tú eres mía Mamá Linda Tomás Linda Tomás Yo la vida entera te entregaría Yo la vida entera te entregaría Si tú me dijeras que tú eres mía Un pecado nuevo y sabrosito Yo la vida entera te entregaría Si tú me dijeras que tú eres mía Un pecado nuevo y sabrosito Un pecado nuevo y sabrosito Yo te quiero enseñar Verás que tú esta noche, pollo lindo, vas a gozar Yo la vida entera te entregaría Si tú me dijeras que tú eres mía Un pecado nuevo y sabrosita Que tú eres mía Solo la vida entera te entregaría No te interico No te interico